Va adelante una nueva edición de Sentirnos Bien, es el mejor comienzo. Camí estuvo con Carolina de León, gerenta de marketing de Montevideo Shopping, para que nos cuente un poquito más. Nos vinimos hasta Montevideo Shopping para conocer la iniciativa Sentirse Bien, es el mejor comienzo. Estamos con la gerenta de marketing, Carolina de León, para que nos cuentes un poco, Caro, cómo ha sido por noveno año consecutivo esta campaña. Hola, Camila, ¿cómo estás? Y hola en piso a todos. Esta campaña es de la casa para ustedes, acompañan desde el día uno, y la verdad que es un gusto poder año a año tener esta iniciativa, sostenerla en el tiempo, que la gente pueda colaborar y pueda sentirse que vienen a Montevideo Shopping y tienen una propuesta para aunar fuerzas con la Comisión de Lucha contra el Cáncer de Mama. ¿Cómo se colabora con esta campaña? Todos los años buscamos una iniciativa distinta, en este caso es comprando un sobrecito con cinco sobres de T, Swimings, que tienen una tarjeta de control donde se puede anotar y se pueden registrar las fechas de los controles que son tan importantes y el 100% de lo que se recauda se dona a acciones educativas de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Eso, exactamente, ¿con quién se colabora con la compra de este sobre? Para que tengan una idea, todo lo que son materiales informativos que se hacen de un año a otro salen de los fondos que se recaudan con esta campaña. Buenísimo. ¿Y cómo es la movida? ¿La gente se puede acercar al stand de Montevideo Shopping? Pueden venir. No se necesita presentar boletas de compra. Todo el que esté por acá, con 100 pesos, viene y a su vez es una campaña que atiende las necesidades de quien transita la enfermedad. Entonces, en lo que son unas botellitas, que se puede dejar un mensaje, que esos mensajes se dejan en los centros oncológicos, son los que luego reciben las mujeres que están transitando este flagelo. Se podría decir que es una campaña de concientización y además una campaña de acompañamiento. Exacto. Es una campaña que atiende a la emoción de las personas que están pasando y que están luchando del partido más importante de sus vidas, como siempre decimos. Y vino que un año más estén apoyando esta causa. Invitamos a la gente a que se acerque aquí al segundo piso de Montevideo Shopping. Aparte, un lugar fácil de identificar porque hay mucho tránsito por acá, mucho movimiento por acá y con 100 pesos estás ayudando una gran causa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañar siempre.